Buenas tardes, noches, madrugadas, sigue sin funcionar el video, entonces voy a compartir un poco, dice aquí, basta de quejas, tristezas y lamentos, si aún no estás viviendo una vida que te guste, es porque aún no eliges tomar las riendas de tu vida, saben, no es tan fácil, no es tan sencillo, esto es arroba heal with munay, h-e-a-l punto w-i-t-h punto m-u-n-a-y, es un poco más profundo, cambiamos la queja por gratitud, por amor, cambiamos el lamento por aprendizaje y amor, cambiamos la derrota por fe y amor, y todo marcha mucho mejor. Bien, pensé que podía funcionar sin, ya la voy a apagar, creo que hay necesidad de apagar. Dice que el perdón librará a tu corazón de la ira y del resentimiento, traerá limpieza a tu alma y paz a tu ser. El perdón bien hecho, ¿verdad? Bien entendido. No. No, él. Comienza cada momento con un corazón agradecido y amoroso. Hay que agregar el amor a todo, por favor. Me permito morir y por cada piel que se desprende me permito vivir y amar. El camino nunca es una línea recta, es una espiral, vas a regresar a cosas que ya creías entender y verás verdades más profundas. El camino nunca es una línea recta, es una espiral, vas a regresar a cosas que ya creías entendidas, entender y verás verdades más profundas. Muy cierto, todo eso, ¿saben? Uy. Bueno, todo está bien, lo que necesito me llega. Hija, recuerda que todo está bien, que lo que necesitas te llega, que estás a salvo, que tu futuro es hermoso, que eres importante y amada por muchas personas y por toda tu familia. Tus ingresos aumentan y sabes distribuirlos. Eres divinamente cuidado. Todo fluye, toda bondad, toda prosperidad llega a ti, querido hijo, de maneras inesperadas. Pueden dormir tranquilos, tranquilas, porque nada les falta. Y sí, aumenta tu flexibilidad. Claro que sí, queridos nietos. Aprendan a escuchar, a confiar y a actuar. Y el cuerpo, tu cuerpo es perfecto para ti. Siempre. Bueno, buenas noches, días madrugadas, Gloria Irma Dávila con ustedes. Sin cámara.